Y hoy comienzan las inscripciones para los cursos de oficios de la Universidad Nacional de Jujuy. Con esta información está nuestro compañero Cristian Mamani. ¿Cómo estás Cristian? Buen día. Buenos días, Dani y Nico. Efectivamente, desde hoy ya inician las inscripciones a los cursos de oficio de la UNJU, donde hay gente que está realizando fila desde ayer a las 21 horas aproximadamente porque quieren conseguir un lugar. Hay alrededor de 300 personas aproximadamente sobre Avenida de Alto Comedero, la que se encuentra acá cerca del ingreso a Ruta Nacional 9 por la Refinor. En este lugar hay más de 300 personas que ya están haciendo fila para poder conseguir un cupo. Esta situación se presenta porque los distintos cursos de oficio que presenta la Universidad Nacional de Jujuy tienen cupo de entre 25 a 30 personas. Higiene y Seguridad es la única que tiene un cupo de 40, nos decían, y por ese motivo hay gente que está desde las 21 horas acá realizando fila para poder inscribirse. Como estamos observando, algunos están parados, son los que recién han llegado recientemente, alrededor de las 6 de la mañana, y el resto, lo que está sobre la margen de una de las veredas, vinieron ya con sillas, con carpas algunos, algunos también realizando algún tipo de conversación para poder hacer más amena la jornada y de esta forma también pasar un poco más el tiempo porque alrededor de las 8 de la mañana recién van a empezar con la apertura de las puertas para que la gente pueda inscribirse y pueda conseguir un cupo en estos cursos de oficio. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Desde qué hora están realizando las filas? Bueno, nosotros vinimos, ellas vinieron a las 9, yo vine a las 11. ¿Por qué motivo desde tan temprano? ¿Cuál es el temor no conseguir un cupo? Claro, porque los cupos son limitados. Por ejemplo, en Seguridad e Higiene en Trabajo son 40. ¿Por qué te interesa el curso? Y para acumular para el trabajo. Para tener más puntos, más conocimiento. Sí, más que nada conocimiento, más como está hoy en día. También, por lo que pudiste charlar, la gente que viene a hacer la fila, ¿qué otro curso quiere hacer? ¿Cuáles son los cursos más convocantes? Lo que escuché, por la lista que estábamos haciendo con los compañeros que estábamos haciendo anoche, electricidad, después he visto soldadura, y bueno, hay bastantes, pero bueno, esos son los que más escuché. ¿Te dijeron en caso de que se ocupe en todos los lugares, van a habilitar más cursos? Supuestamente, en lo que leímos en el link, decía que si había demanda, iban a poner más cupos. Bueno, estamos acá con uno de los jóvenes. Bueno, ¿desde qué hora que estás haciendo la fila? Yo desde las 2 de la mañana. ¿Cuántos años tienes? 22. 22. ¿Y querés hacer el curso para tener una herramienta más para poder conseguir trabajo? Sí, para acumular más que todo. ¿Qué curso vas a hacer? De seguridad e higiene. Con esto, quizás podés tener otra posibilidad en el trabajo. ¿Estuviste buscando trabajo? ¿Querés estudiar? No, solamente porque quiero seguir estudiando y para tener más conocimiento para hacer la carrera. Ah, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, mañana fresca Nancy y Nico, en donde los chicos están haciendo fila, algunos con sus padres también. Hace rato dialogamos con otro joven que quería hacer el curso de electricidad, quien manifestaba que está difícil para conseguir trabajo, es complicado, mandan currículum, no hay trabajo. Bueno, esto quizás es una herramienta más para poder conseguir un lugar de trabajo, un lugar donde desempeñarse. Y bueno, por eso es la cantidad de personas que encontramos a esta hora de la mañana. Cristian, y ustedes los escuchaban en los testimonios, están desde ayer a las 21 horas y muchos también desde la madrugada. Hace bastante frío, está despejado, así que está bastante fresco. Bueno, la gente haciendo fila acá en este predio de la UNJU para poder inscribirse, habilitan las inscripciones alrededor de las 8 de la mañana aproximadamente y continúan llegando más jóvenes para hacer la fila y poder conseguir un cupo en estos cursos de oficio. Qué bárbaro, ¿no? Cristian, tener que haber pasado toda la noche ahí en ese lugar, realmente sin nada, sin ninguna condición, si se quiere, humana, porque no tienen baño, no tienen nada los jóvenes, pero bueno, están en busca de oportunidades, de tener más oportunidades a la hora de conseguir un trabajo o de poder mejorar el trabajo que ya realizan. ¿No se había habilitado alguna etapa online para agilizar un poco esto? Tenemos entendido que la información estaba en la página de la Universidad Nacional de Jujuy, pero una inscripción previa no había, por eso es la fila que está en este lugar, donde deben presentar también los papeles, ¿no? Porque hay una serie de requisitos, formularios, si bien no se exige tener el secundario completo, pero sí un formulario que debían bajar de la página de la UNJU, completando cuál curso querían realizar, además otros requisitos más que son puntuales que deben presentar acá en este predio de la UNJU. Sí, veíamos recién cómo estaban, con las imágenes de Luis Cardoso, cómo estaban los jóvenes llenando algún formulario o algo, seguramente requisito, para poder inscribirse. Cristian, vos sabés que la semana pasada me llegaba información a mí que había largas filas justamente aquí en la avenida Fuerza Aérea, porque hubo algún tipo de confusión respecto a la fecha de las inscripciones, bueno, es este lunes, pero la semana pasada ya se habían registrado largas filas para poder inscribirse, y bueno, yo creo que también esto trae, ¿no? Esto de no hacerlo online, no avanzar con la tecnología para evitar este tipo de cosas, y acá no vamos contra la UNJU específicamente, sino es pedirle generalmente cuando hay este tipo de convocatoria, sabiendo que va a haber una importante convocatoria justamente de gente, por ahí hacerle un poco más fácil a la gente para que no esté a la noche, a la madrugada, con el frío que está haciendo, facilitar un poquito más las cosas. Exactamente, sabemos que estos cursos son convocantes y tienen que ver con las expectativas que tienen los jóvenes y también algunos adultos de tener otras herramientas para poder capacitarse y de esta manera poder encontrar un trabajo de manera más rápida, ¿no? Deberían haberlo hecho online, coincido con vos, o otro tipo de inscripción para que no se presente esta situación que estamos observando en estos momentos, la cantidad de personas que llega a este lugar para poder conseguir un lugar en los cursos, ¿no? Hoy 18, dice el cartel que está acá en la UNJU, las inscripciones a los cursos de capacitación que brinda la Universidad Nacional de Jujuy a partir de las 8 de la mañana, entonces es por eso que están las personas acá realizando esta fila para poder inscribirse. Claro, si sería que desde recién están haciendo, bueno, desde las 6 de la mañana están haciendo la fila, bueno, sería un poco más lógico, ¿no? Pero que hayan pasado toda la noche, eso también significa la necesidad de las personas de querer justamente estudiar, de querer capacitarse, porque lo decían, ¿no? Algunas de las chicas, si no, no se consigue trabajo, quiero mejorar en mi trabajo, hay una necesidad, están buscando crecer, pero, bueno, también esta situación es muy difícil, ¿no? Porque hace que se acreciente más las dificultades. Exactamente. Y por ahí también otro dato que podemos sumar es que desde la Universidad Nacional de Jujuy dijeron, esto extraoficialmente, todavía no lo ha confirmado el rector, en caso de que algunos cursos superen el cupo y existan muchos inscriptos, se van a reabrir, van a ver la manera de que la mayoría pueda tomar el curso, así que esto también quizás puede sumar, ¿no? Para dar respuesta a esta gran demanda. Cristian, no sé si tenés el dato, pero, ¿cómo es el tema de se inscriben? Van a tomar, no sé, algo, un examen de ingreso, ¿es por cupo? O sea, ¿se cumple el cupo y se termina? ¿Es por sorteo? ¿Cómo es? No, es por cupo, nosotros vimos la planilla, donde cada uno de los cursos tiene un cupo aproximado de entre 25 a 30, e higiene inseguridad, es la que únicamente llega a 40, porque ya sabían que muchas personas se iban a venir a inscribir, y dijeron también, como te mencioné hace rato, de que en caso de que se llene la cantidad de personas, se cumpla el cupo en los cursos, se va a tratar de realizar otro curso para que el resto pueda inscribirse, ¿no? Pero esto está en veremos, todavía no está confirmado. Claro. Bueno, Cristian, dejamos continuar ahí tu recorrido, y por supuesto, ante cualquier otra información, aquí estamos. Hasta pronto.